VIP Records Amor 2013 Listen Quizás tan solo sea yo Serán tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizás tu cuerpo, tu forma de darme amor Serán la forma en que miren mi corazón Bueno no, quizás tan solo seas tú Quizás tan solo sea yo Solo hace falta parar, respirar un segundo Sentir que pasan minutos y un sentir en lo profundo que Para girar mi mundo cuando pienso en que no estamos juntos Y siento un dolor oculto y pienso en ti mujer Poder perder y no tener poder para volverte a ver Saber querer y junto a ti querer envejecer Ver como crecen nuestros hijos y al final como amigos Nuestra historia un día junto a ellos poder leer Serán la forma en que me miras y arrebatas mi vida con solo una sonrisa Será el aroma de tu cuerpo que siento como vuelo con tu quiero sincero Quizás sea que quiero morir en el recuerdo de un te quiero y de tus besos quizás sea lo que quiero Será que creo que esto es eterno y que hasta el final de los tiempos guiarás mi lapicero Serán tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizás tu cuerpo, tu forma de dar mi amor Será la forma en que me miras mi corazón Bueno no, quizás tan solo seas tú Quizás tan solo sea yo Tan solo asomo mi mirada y percibo la calma de mi alma enamorada Tan solo me siento tan solo cuando busco en tus ojos y al final no encuentro nada Y como tanto se convierte en tan poco y lo loco es sentir mi alma tan ilusionada Por eso tomo decisiones y acciones, unas salen correctas y otras salen equivocadas Siento tanto que no te miento, el miedo se hace a mi cuerpo al pensar que no te tengo ni sin haber Por eso escribo verso al viento, gritando con esfuerzo que eres lo mejor que tengo Va más allá del pensamiento, lejos de entendimiento, ni regla mucho menos mandamiento Quizás me estoy enloqueciendo, todo me estoy volviendo, pero eres como a mi vida el aliento Serán tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizás tu cuerpo, tu forma de dar mi amor Serán tus ojos, tus ojos color marrón Bueno no, quizás tu cuerpo, tu forma de dar mi amor Será la forma en que miras mi corazón Bueno no, quizás tan solo seas tú Quizás tan solo sea yo